Bueno, comienzo, como siempre, explicando nuestra posición ante la Junta de Portavoces y después abrimos un turno de preguntas sobre la Junta de Portavoces y sobre lo que sea en general. En la Junta de Portavoces de hoy hemos discutido, o nosotros destacaríamos fundamentalmente dos asuntos que nos parecen los de mayor calado. En primer lugar, queremos denunciar que el Partido Popular ha vetado que pudiéramos discutir en el Pleno de la semana que viene la creación de dos comisiones de investigación, una sobre el accidente ferroviario en Angrois, en Galicia, y otra sobre el voto rogado. En este segundo caso presentamos una comisión de investigación en la que se pudiera aclarar y le pudiéramos preguntar a las autoridades por qué había sucedido que en los momentos de más emigración, particularmente de jóvenes que se han tenido que ir de España, muchos de ellos no han podido ejercer su derecho a voto o han encontrado graves dificultades a resultas del voto rogado para poder participar en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. En ambos casos, tanto para la comisión de investigación del accidente ferroviario de Angrois como para la comisión de investigación del voto rogado y de las modificaciones que han dejado sin el derecho a voto a muchos jóvenes emigrantes o exiliados económicos de nuestro país, hemos recibido la respuesta afirmativa por parte de todos los grupos, pero la negativa por parte del Grupo Popular, que impedirá que la semana que viene se discuta en el Pleno del Congreso. Nosotros, en todo caso, seguiremos manteniendo que ambas comisiones de investigación son necesarias. En segundo lugar, con respecto al conflicto derivado de las comparecencias del Gobierno ante esta Cámara, de las comparecencias del Gobierno ante el Parlamento. Conocimos ayer in extremis, después de que nosotros lo solicitáramos hace ya más de dos semanas y después de que en cada junta de portavoces hayamos revalidado, hayamos reafirmado la petición. Conocimos ayer que, finalmente, el Gobierno decía que quería que compareciera Rajoy motu propio, y lo ponemos entre comillas, para explicarnos su posición o para explicarnos en esta Cámara la posición del Gobierno ante el próximo Consejo Europeo. Tenemos que decir que esto nunca habría sucedido si no hubiera sido por la presión de todos los grupos parlamentarios para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones, comparezca y dé explicaciones en esta Cámara. Y tenemos que decir también que esto no es un acto de magnanimidad ni es un regalo. Está dentro de las obligaciones del Gobierno y es el resultado de la presión, de la firmeza y de la unidad del conjunto de los grupos parlamentarios, salvo el Grupo Popular, exigiéndole al Gobierno que cumpla con sus obligaciones. Así que, repito, no es un favor, no estamos de acuerdo con el criterio del Gobierno, según el cual el Gobierno comparece cuando le parece bien y cuando no le parece bien no comparece. Y este es el segundo aspecto de este conflicto. Como saben, el miércoles, después de la comparecencia del señor Rajoy y el presidente del Gobierno en funciones, tendremos una discusión en la que todos los grupos de la Cámara defenderemos la propuesta que hemos presentado conjuntamente, que nosotros llevamos defendiendo desde hace muchas semanas, que es que pueda haber control parlamentario normalizado de la actividad del Gobierno. ¿Y a qué nos referimos con normalizado? Es obvio que no estamos en una situación habitual, que estamos en una situación inédita. ¿Por qué? Porque tenemos un Gobierno en funciones. Pero el Gobierno en funciones sigue teniendo que dar que rendir cuentas de sus acciones, aunque sea dentro del marco limitado del ejercicio de sus poderes en funciones. Pero no es un Gobierno irresponsable. Y, por tanto, le decimos al Gobierno que está bien que comparezca al señor Mariano Rajoy. Esto no es un favor, esto es su obligación y queremos que el Gobierno comparezca con normalidad todos los miércoles para rendir cuentas de lo que va haciendo. Y esto no es un favor, esto entra dentro de sus obligaciones. Y, por tanto, defenderemos que acudiremos al Tribunal Constitucional para garantizarlo y que le seguiremos pidiendo al Gobierno que nos explique a qué le tiene miedo y por qué no quiere comparecer. Creemos que nos ampara la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que decía que la rendición de cuentas del Gobierno, aún en funciones, tiene que ver con el refuerzo de la división de poderes. Es posible que el Partido Popular no esté muy acostumbrado porque ha practicado una anterior legislatura del rodillo en la que no había casi controles ni contrapesos. Bien, esta legislatura ya no es así, ya no se encuentra con un Parlamento domesticado, se encuentra con un Parlamento que está dispuesto a reclamar sus atribuciones y que exige que comparezca con normalidad y, al mismo tiempo, que explique por qué no quiere hacerlo y por qué quiere comparecer solo a capricho suyo cuando lo decida y no con normalidad todos los miércoles para explicarnos las decisiones que va tomando. Esas han sido las discusiones fundamentales de la Junta de Portavoces y quedo, por tanto, ahora a disposición de vuestras preguntas. Muchas gracias. Señora Rajón, yo quería preguntarle varias cosas que llevamos días esperando para poderle cuestionar. En primer lugar, le quería preguntar qué opinión le merecen las formas en las que fue destituido Sergio Pascual y los adjetivos que se emplearon para justificar esa destitución y el hecho de que, bueno, pues que incluso compañeros de prensa supieran de esa destitución antes que el propio afectado. En segundo lugar, cuál va a ser su posición en el Consejo Ciudadano de este sábado, si tiene la intención de apoyar o no la candidatura de Pablo Echenique, por lo que la información que tenga usted hasta el momento o lo que vinieron a explicar en la rueda de prensa en la que presentaron esa candidatura. Y luego le quería preguntar, tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique hablaron de una nueva etapa en Podemos, de un nuevo Podemos. ¿Cómo va a ser, según Íñigo Errejón, o cómo debería ser ese nuevo Podemos? Gracias. Muchas gracias. Empiezo, si te parece, por esta última. En la Universidad de Verano, del verano pasado, pudimos discutir, y recuerdo haber defendido la tesis, de que habíamos adoptado una máquina de guerra electoral que ha sido, a tenor de los resultados, enormemente exitosa. Nacimos hace apenas dos años y hoy representamos aquí a cinco millones de españoles. Ha sido enormemente exitosa, pero es un modelo organizativo que, como todos los modelos organizativos, genera tensiones y genera costes. Ese modelo organizativo diseñado para un ciclo corto debe reconvertirse para el siguiente ciclo político. Y cuando se solucione, digamos, la cuestión de la investidura o de las elecciones, nosotros esperamos que de la investidura se abrirá un ciclo político, esperamos, más pausado. Y necesitaremos un instrumento organizativo para un ciclo político más pausado. Como decía en aquella conferencia o en aquella discusión en la Universidad de Verano, habría que ir transitando de una máquina de guerra electoral que ha cumplido su cometido a la construcción de un movimiento popular más sosegado, más irradiado y más imbricado en el territorio. Y creo que tendremos que afrontar, cuando estemos en una etapa de más normalidad política y de un ciclo político más pausado, es decir, después de la investidura, tendremos que ir afrontando ese paso que, en mi opinión, pero en la opinión de muchos compañeros pasa por un desarrollo federal o federalizante de la organización y por una mayor atención a la raigambre en el territorio y con otros colectivos de la sociedad civil. En otras palabras, hacer todas las tareas de forma sosegada que no hemos podido hacer en este año y medio en el que prácticamente teníamos elecciones cada dos o tres meses. Con respecto al Consejo Ciudadano, tendremos tanto una discusión, como siempre tenemos, de análisis político, de en qué momento político estamos y de las tareas políticas, que, como se pueden imaginar, estará presidida por la cuestión de la investidura y por la cuestión de los posibles pactos de investidura. Y tendremos también una discusión sobre el modelo organizativo. Y yo defenderé lo mismo que estoy explicando aquí, que es cómo Podemos se tendrá que ir adaptando, sobre todo a partir de que llegue un tiempo político más pausado, a las nuevas tareas. Esta no es una tesis nueva, es una tesis vieja. Ningún modelo organizativo sirve siempre para todo, sirve para cumplir tareas. Creo que hemos cumplido tareas y que hay que irse preparando para desarrollar otras. Creo que esta es una discusión más de modelos que de personas. Y con respecto a la propuesta de Pablo Echenique, me parece una buena propuesta, me parece una propuesta de consenso, me parece una propuesta que, además, si me permiten, desmadrileñiza un poco la construcción organizativa. Y eso es bueno y es una propuesta que, por tanto, puede oxigenar. Creo que es una propuesta de consenso que, además, puede dar continuidad a una buena parte de los trabajos que venía desarrollando ya la Secretaría de Organización en un sentido de mayor federalización y de construcción de movimiento popular y de mayor peso, por ejemplo, de los municipios. Y con respecto al cese de Sergio Pascual y las circunstancias que lo envolvieron, al cese como secretario de Organización, que no de la dirección política de Podemos, que es el Consejo Ciudadano, como se ha dicho mucho durante estos días, es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general. Y seguimos juntos trabajando en lo fundamental y en lo más importante, en aquello para lo que cinco millones de personas nos dieron su confianza y nos dieron su apoyo y su calor, que es construir un Gobierno al servicio de las mayorías desfavorecidas. Este tiempo de mayor reposo y de mayor silencio, por lo menos público, que no de trabajo interno y de trabajo parlamentario, este tiempo ha servido o me ha servido también para una elevación de miras. Creo que no han sido semanas sencillas para Podemos. Creo que han sido semanas en las que, a pesar de no haber sido sencillas, hemos madurado y se ha producido una maduración de la organización. Creo que quedan discusiones pendientes políticas y organizativas hacia el futuro y creo que la lección fundamental es que hay que elevar las miras, que nadie nos votó, no hubieron cinco millones de españoles que nos votaron para mirarnos hacia adentro ni para mirarnos el ombligo, sino para dar respuestas a las ansias populares de cambio. Y en esas estamos. Y ahí estamos profundamente juntos. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber que, siguiendo en relación con la destitución de Sergio Pascual, ¿qué le comentó en ese momento Pablo Iglesias y qué le contestó usted? Y si cree que, de alguna forma, esa decisión al CESU hubiera tenido que debatirse o, por lo menos, plantearse en la ejecutiva, en el Consejo de Coordinación. Y luego, con vistas a la reunión de mañana de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, quería saber si está sobre la mesa algún tipo de novedad en el planteamiento de Podemos para reanudar el diálogo. Si de alguna forma se puede replantear, digamos, el diseño del Gobierno, renunciar a la vicepresidencia. Y si hay algo, algún tipo de novedad en el diseño o incluso en las propuestas económicas. Vemos, algo que… algún gesto por parte de Podemos. Gracias. En este caso, comienzo en el mismo orden. Yo conocí un poco antes la decisión. Como saben, según nuestros estatutos, esa decisión es una decisión que le corresponde al secretario general y que así ejecutó. La conocí, manifesté que no estaba de acuerdo, pero que, obviamente, estaba dentro de sus atribuciones. Y yo manifesté, como manifiesto siempre, mi respeto y mi admiración por el trabajo que ha desarrollado Sergio. Conocí la decisión, manifesté que no la compartía, pero, en todo caso, entra dentro de las atribuciones de Pablo como secretario general. Con respecto a la reunión de mañana, no puedo adelantar acontecimientos y veremos a ver cómo se desarrolla. En principio, en los trabajos y en los contactos para organizar la reunión hemos percibido, a priori, una buena sintonía o, al menos, una voluntad que creemos sincera de explorar hasta el final la única vía que puede dar un Gobierno de cambio. Y nosotros, en esa vía, vamos a estar hasta el final. Y ahí nos vamos a estrechar de la mano con quien quiera recorrerla. Es muy pronto para manifestar optimismo, pero digamos que en las conversaciones previas hemos percibido lo que creemos una voluntad sincera o clara de caminar ese camino. Y, en ese sentido, tenemos que decir que manifestamos, como siempre y de nuevo, nuestra plena disposición. Con respecto a las propuestas, insisto, no puedo adelantarlo, lo discutirán mañana Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Nosotros asumimos siempre que en cualquier proceso de posible acuerdo para llegar a un Gobierno hay que ceder y hay que rebajar posiciones. Y siempre hemos estado dispuestos a hacerlas. Hemos manifestado siempre cuáles son las nuestras de partida, hemos esperado ver cuáles eran las otras y hemos intentado llegar siempre a un término medio. Si no, si pensáramos que tenemos que hacer de nuestro programa y del conjunto de nuestras propuestas un programa de Gobierno, creeríamos que hemos ganado las elecciones. Y no ha sido así. Asumimos que tenemos 300.000 votos menos que el Partido Socialista y, por tanto, que toca hacer un ejercicio, digamos, de mestizaje. Pero no entendemos por mestizaje el mismo ejercicio Frankenstein que permite hacer una cosa y la contraria. Entendemos conformar un Gobierno de cambio y, a lo mejor, nosotros queremos avanzar un poco más, el Partido Socialista un poco menos y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Aquí insisto en lo mismo. Si hay voluntad política, estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo de coalición para un Gobierno de coalición y de cambio plural que, para nosotros, ya lo hemos dicho, debería seguir o debería inspirarse en el modelo valenciano. ¿Qué tal? Bueno, yo quería preguntarle, al margen de que ya ha expresado usted que le molestó, o sea, que no le pareció bien la destitución de Sergio Pascual, queríamos que nos comentara algo sobre las formas, el método que se utilizó, que le pareció. De cara a la reunión de mañana ante Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, también hay discrepancias entre usted y su secretario general acerca de la estrategia de las negociaciones con el Partido Socialista. Se ha escrito también mucho sobre esto. ¿Y ustedes están más débiles hoy de cara a unas nuevas elecciones? Gracias. Con respecto a la primera, ya lo he dicho. Es una decisión que no comparto, pero que entra dentro de las atribuciones del secretario general y que, por tanto, respeto a pesar de no compartirlas. Y hay algo que está por encima de eso, que es la lealtad a un proyecto muy hermoso y que puede protagonizar un cambio histórico en España. Y en ese sentido estamos juntos. Con respecto a la reunión de mañana entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, compartimos el mismo enfoque, en primer lugar porque la hemos trabajado juntos, con más compañeros, y, por tanto, porque hemos preparado juntos qué puede salir de esa reunión y cuál es el enfoque que puede ser más favorable para producir un Gobierno de cambio. Con respecto a nuestra supuesta fortaleza o debilidad, quiero ser humilde, pero también quiero recordar que todos los que han basado sus hipótesis políticas en el debilitamiento o en el supuesto debilitamiento de Podemos han tenido que replegar velas muy fuertes y a toda velocidad. Quiero recordar que nosotros, según todos los cronistas, llegábamos extraordinariamente debilitados a las elecciones del 20 de diciembre. Si llegamos a llegar en condiciones normales, el resultado seguramente habría sido todavía mejor. ¿Eso qué significa? Que uno no puede anticipar las cuestiones que sucedan. Pero, en primer lugar, no son necesarias ni son convenientes unas nuevas elecciones en España, porque dan los números para un Gobierno de cambio, que no será un Gobierno seguramente tan avanzado en las transformaciones y en las reformas como nosotros querríamos, pero que es un Gobierno que, por lo menos, puede comenzar a enmendar el camino del Partido Popular de inmunidad e impunidad para la corrupción y de reversión de los recortes y, por tanto, que haga una política económica y social a la altura de las necesidades de nuestro país. Hay mimbres para eso y, por tanto, nadie debería estar pensando en elecciones. Debería estar pensando en si somos capaces de estar a la altura y construir un Gobierno como el que necesita la mayoría que ha resultado perdedora de la crisis. Y, en segundo lugar, creo que nadie debería intentar basar sus estrategias en el Estado o en la situación de otras formaciones políticas, porque esto no suele dar buen resultado. Si el Partido Socialista quiere, hay Gobierno con Podemos y, por tanto, de lo que tenemos que hablar es de los acuerdos programáticos, de los acuerdos para los equilibrios en un posible Gobierno de coalición y de la voluntad, ahora que entramos en la recta final, esperamos, de un proceso negociador, de la voluntad o no de que haya Gobierno. Si se quiere, estamos convencidos que va a haber. Y nuestra disposición es plena. Encaramos con prudencia, pero también con optimismo, la reunión de mañana y el proceso que pueda desencadenar. Por nosotros, efectivamente, no va a ser que no seamos capaces de conformar un Gobierno a la altura de las necesidades de las mayorías que se han visto más golpeadas durante la crisis. Sí, señor Errejón. Yo quería preguntarle. Como usted ha participado en esas reuniones, ha preparado la reunión con el señor Iglesias, ¿usted ha defendido que, por encima de la vicepresidencia que pudiera ocupar Podemos, poder hacer un Gobierno de cambio? Primera pregunta. Y, segunda, al margen de todo esto, pedir una valoración de la marcha del señor Alierta de la Dirección de Telefónica. Presidencia, perdón. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, nosotros creemos que puede haber un Gobierno de cambio, pero creemos que un Gobierno de cambio es un Gobierno que refleje en su interior los equilibrios de cómo han votado los españoles. Sabemos que ese Gobierno de cambio tendría fuertes y duras oposiciones. Hemos visto que hay algunos sectores privilegiados en España que, ante el menor cambio, despiertan una oposición dura, montará, diría. ¿Y qué significa eso? Pues que para poder afrontarlo hace falta sumar fuerzas. Y sumar fuerzas no es solo sumar fuerzas en las votaciones parlamentarias, que ya lo hemos hecho en algunas y seguramente lo volveremos a hacer en otras. Estamos dispuestos. Sumar fuerzas también es sumar fuerzas para un Gobierno de coalición. Creo que nadie puede pensar que con 90 diputados se está en condiciones de encabezar un Gobierno en solitario. Para nosotros un Gobierno de cambio, tal como han votado los españoles, es un Gobierno de coalición con equilibrios que reflejen la diversidad de los votos. Y ahí el problema no es ninguna posición en concreta, sino si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que un Gobierno de cambio tiene que ser un Gobierno de coalición? Bueno, pues si lo estamos, estoy convencido que nos vamos a poder poner de acuerdo. Esa para nosotros sigue siendo un elemento fundamental. No entendemos que alguien que tenga 300.000 votos más que nosotros nos pida el apoyo en solitario para gobernar en solitario. Nos parece propio de otra época y de otros resultados. Creemos que los resultados ahora avalan un Gobierno compartido de responsabilidad compartida. Con respecto a la valoración de la dimisión, aunque he entendido que es una dimisión parcial, porque dimite del Ejecutivo, pero no dimite ni del Consejo de Administración ni de la Fundación Telefónica, creo recordar. Así que supongo que tendrá una buena jubilación. No hemos conocido los motivos de la dimisión y, a la espera de conocerlos, no podemos hacer más valoraciones. Sí, señor Errejón, ha dicho que le parece una buena propuesta de consenso el nombramiento de Pablo Echenique, que se producirá el próximo sábado en el Consejo Ciudadano, como sustituto de Pascual. Quería saber si no va a presentar ningún tipo de batalla en ese Consejo Ciudadano, si simplemente apoyará la propuesta de Echenique y, en cierto modo, pliega a velas después de estos días que ha mantenido un poco de reflexión. Muchas gracias. Con respecto a la propuesta y la discusión que tengamos en el Consejo Ciudadano será una discusión que incluirá cuestiones políticas y de análisis del momento y cuestiones de los necesarios pasos para adoptar el modelo organizativo. Y ahí no se plantearán batallas, se plantearán diferentes opiniones. Y una de las mejores tradiciones de Podemos, aunque sea mucho hablar de tradiciones en dos años, pero digamos de las mejores cortas tradiciones de Podemos, ha sido la no renuncia de ningún compañero ni de ninguna compañera a convencer a otros. Es decir, la discusión abierta que puede seducir o convencer a otros y, por tanto, no acudimos a los Consejos Ciudadanos pensándolos en términos de batallas, las batallas las libramos fuera, hacia adentro lo que tenemos son discusiones francas. En esas discusiones no siempre estamos de acuerdo y no siempre compartimos los mismos criterios, pero el criterio fundamental a partir del cual entramos en esas discusiones es que no renunciamos a convencernos unos y a otros. Y con respecto a este tiempo de silencio, que no de inactividad, creo que ha sido bien comprendido. Tengo que agradecer las muestras de comprensión, de afecto y de apoyo recibidas durante este tiempo. Y a mí tengo que decir que lo personal me ha servido para levantar la mirada y mirar un poco más allá y mirar cuáles eran nuestras tareas históricas, cuáles eran los objetivos que tenemos y cuáles eran las vías o los recorridos más útiles para esas tareas. Y creo que en ese sentido ha servido. Yo entiendo que, sobre todo, cuando además uno es portavoz de grupo parlamentario y hablo mucho desde aquí, cuando a veces está más fuera del foco mediático parece que se está, digamos, fuera de la actividad política. Han sido días de reflexión, pero también han sido días de trabajo para desbloquear la situación con el Partido Socialista y para dar pasos hacia la conformación de un Gobierno de la Valenciana. Es evidente que ese trabajo se ha producido, y tenemos una reunión mañana. Es evidente también que se ha producido en un momento de mayor reflexión que es posición a la luz pública. Y tengo que decir que a mí me ha servido. No han sido semanas fáciles, no digo para mí, no han sido semanas fáciles para el conjunto de la organización, pero creo que salimos habiendo madurado y con altura de miras. Señor Herrera, yo quería preguntarle. Nos dice que no comparte la decisión de destituir al secretario de Organización, a Sergio Pascual, pero no nos explica por qué, por qué no lo comparte. Me gustaría que nos lo explicara. Y, en segundo lugar, en relación a esa reunión de mañana con el Partido Socialista, hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha hablado de un posible acuerdo de Gobierno que incluyera a ministros de Podemos y también a ministros de Ciudadanos, junto al Partido Socialista, obviamente. Quería saber qué le parecería esa fórmula. Gracias. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta, creo que es un avance. Hace unos meses, hace algunas semanas, cuando nosotros planteamos que un Gobierno de cambio tenía que ser un Gobierno de coalición, se nos decía que eso era discutir sobre sillas. Y ahora parece evidente que los Gobiernos de coalición en España y en el conjunto de Europa son Gobiernos que mezclan diferentes fuerzas políticas, más o menos en la medida en que han sido votadas. Nos parece un avance. Ahora bien, los Gobiernos no son para ir a cualquier sitio. La última vez que recibimos una propuesta que podía ir a cualquier sitio, salió derrotada, salió fallida en el Congreso. Cuando recibimos una propuesta, la propuesta Sánchez-Rivera, que, según unos, era para incluirnos a nosotros y echar al PP y, según otros, era exactamente para lo contrario, para incluir al PP y echarnos a nosotros, esa propuesta salió fallida. Creo que no sería bueno repetir ese camino. Un Gobierno no puede ser para cualquier cosa. Pongo un ejemplo. Hemos visto muchas veces a algunos portavoces de Ciudadanos insinuar o dejar encima de la mesa que estarían a favor del copago, en realidad el repago, en la sanidad. Bueno, nosotros estamos radicalmente en contra. La sanidad ya la pagan los españoles con sus impuestos y es un derecho conquistado por nuestros abuelos y por nuestras abuelas. No se puede contentar a los dos y, por tanto, quien fuera ministro de Sanidad solo podría ir en una dirección. Esto significa que nosotros valoraremos toda propuesta que nos llegue y la valoraremos con sinceridad, pero las propuestas no pueden ser para ir hacia un lado y para ir hacia el otro. Nosotros presentamos nuestras propuestas claras y creo que el programa que salga de eso y el posible gabinete que salga tiene que ser un gabinete coherente, porque tiene que ser un gabinete que dure una legislatura y, por tanto, no se podrían reproducir posiciones que fueran antagónicas en el gabinete. Hay asuntos en los que nuestra posición no es antagónica con Ciudadanos, pero en materia de fiscalidad o en materia laboral nosotros no creemos que despidiendo más barato se contrate más, creemos que se despide más y, por tanto, no estaríamos de acuerdo. Entonces, entiendo que no excluyen la posibilidad de integrar un Gobierno al que también estuviera Ciudadanos. Como todas, no es una respuesta sobre la propuesta porque no la hemos recibido en firme. Como todas las propuestas, la valoraremos y después comunicaremos cuál es el resultado de nuestra valoración, pero todavía nosotros no hemos recibido ninguna propuesta. Es verdad que se ha dicho en los medios de comunicación, pero somos prudentes ante lo que se dice. Nos creemos más lo que se nos dice directamente y lo que recibimos como propuesta formal. Cuando la recibamos, la valoraremos en firme. Con respecto a la decisión del cese de Sergio Pascual, como digo, es evidente que ha habido tensiones organizativas. No podría ser de otra forma. Hemos acuñado, y algunos somos, digamos, particularmente viciosos de las metáforas, hemos acuñado muchas metáforas durante este tiempo para explicar lo que nos había sucedido. Hemos dicho que nos hemos atado los cordones mientras corríamos. Hemos dicho que hemos tenido un crecimiento muy acelerado y que a veces duelen los huesos cuando se crece a toda velocidad. Creo que eso es el resultado de haber hecho bien una parte de las tareas, pero que también es el resultado de que ningún modelo organizativo sirve para todo, sirve para una parte de las tareas. Nosotros diseñamos un modelo organizativo para llegar a estas elecciones impidiendo que hubiera restauración y abriendo una inmensa brecha para el cambio. Hoy esa brecha mide cinco millones de españoles y seguramente estarán de acuerdo conmigo en que no lo hemos hecho en condiciones sencillas. Es decir, que hemos cumplido una buena parte de nuestras tareas, pero seguramente se tienen que seguir desarrollando procesos organizativos y la organización se tendrá que adaptar al nuevo ciclo que se abra. Esas dificultades y esas extensiones territoriales no tienen nombre propio, en mi opinión. No tienen responsables con nombre y apellidos, tienen como responsables decisiones políticas que tendrán que irse adaptando al cambio de las circunstancias. Y, por tanto, como no comparto que tengan nombres y apellidos, creo que las dificultades organizativas las tendremos que solucionar con más discusión, con más análisis de la nueva etapa y con más acuerdo, como hemos llegado hasta aquí. Buenos días, Inigo. Sí, yo quería preguntarle… Perdón. Quería preguntarle, en primer lugar, se considera que en este debate que se debe abrir ahora en la organización para reformar el modelo organizativo se deberían reformar las atribuciones del secretario general para que no pueda tomar este tipo de decisiones de forma unilateral, que no son compartidas por toda la organización o que no tienen un consenso, como nos acaba de manifestar por su parte. Luego quería saber si esta discrepancia que ha mantenido con Iglesia sobre el cese de Pascual ha dañado, de algún modo, la relación que mantiene de trabajo personal con Iglesias. Luego, por otra parte, en cuanto a la reunión con Ciudadanos, quería saber… O sea, perdón, con Pedro Sánchez. Quería saber cómo interpreta el hecho de que Pedro Sánchez se vaya a reunir esta tarde con Rivera. Y, por último, una cuestión muy concreta. ¿Qué le parece que Pachi López vaya a residir en la residencia oficial que dispone el Congreso para su cargo? No lo sabía. Con respecto a la discusión del modelo organizativo, incluyendo las diferentes atribuciones de los diferentes cargos o de los diferentes responsables, creo que es una discusión que tenemos que abrir, que tenemos que politizar mucho. Es decir, tenemos que ser capaces de sacar esta discusión de una discusión de dimes y diretes sobre nombres. Hay que politizar, hay que discutir y hay que densificar esa discusión. La discusión que tuvimos previa al momento constituyente, al momento de Vistalegre, fue una discusión muy rica en textos y muy rica en contraposiciones políticas e ideológicas. Podemos lo hemos construido a toda velocidad con compañeros que venimos de diferentes culturas políticas, de diferentes experiencias o que compartimos a veces diferentes análisis. Y eso está bien y eso nos ha permitido llegar hasta aquí. Y tenemos que redoblar siempre los esfuerzos para mantener la discusión en el terreno político, en el terreno de qué instrumentos para hacer qué cosas. Yo defiendo, y creo que esto es una postura que compartimos todos los compañeros en Podemos, o creo que casi todos, que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta para los que faltan. Está muy bien haber conseguido cinco millones de votos, está muy bien haber ilusionado a muchos compañeros, a muchos ciudadanos y ciudadanas que militan en los círculos y que tienen protagonismo en las bases. Y al mismo tiempo tenemos que hacer compatible eso con toda la gente que simpatiza pero que todavía no ha dado el paso. Tenemos que seguir pensando un Podemos de mayorías, un Podemos ganador para los que faltan. Y creo que este es el espíritu que nos ha permitido llegar hasta aquí y creo que es un espíritu ampliamente compartido. Las decisiones concretas sobre las atribuciones de compañeros concretos creo que se tienen que dar en un momento más sosegado y en un momento de mayor normalización y de una dinámica política más pausada. Claramente ahora no es el momento para abrir, me parece, esas discusiones con respecto a si hubiera o no dañado mi relación con Pablo estas discusiones. Creo honestamente, y sé que también lo piensa Pablo, que lo que hubiera dañado habría sido que las diferencias no las discutiéramos, que no nos las dijéramos, que no confrontáramos posiciones como hemos hecho por otra parte desde hace muchos años. Y creo que mientras que la discusión sea franca, con cualquier compañero y en todos los órganos de Podemos, la discusión no hace daño. Si no hubiéramos discutido, no habríamos tomado decisiones controvertidas, como todas las que hemos tomado para llegar hasta aquí, que algunas de ellas, no todas, pero algunas han sido exitosas. Con respecto a la decisión del presidente de la mesa del Congreso, Pachi López, de vivir en la residencia del Congreso, no la conocía y, si me permiten, tampoco sé dónde está ni qué características tiene la residencia del Congreso. Así que me imagino que sus razones tendrá. Y la última respuesta tiene que ver con la reunión de Pedro Sánchez con Rivera. Todos los líderes de todas las formaciones políticas son libres de reunirse con quien quieran, cuando quieran. Y, por tanto, sobre eso no opinamos. Ahora bien, decimos algo que hemos dicho siempre. No todas las cosas son compatibles a la vez. Espero que en esa reunión esté socializando o esté explorando la misma posibilidad que nosotros queremos explorar mañana, que es que la única suma aritmética que da para el cambio implica a Podemos con el Partido Socialista y en ese acuerdo posible no sobra nadie. Y, seguramente, si es un acuerdo de restablecimiento de los derechos sociales, de conquista de nuevos derechos y de regeneración democrática, pues a lo mejor Albert Rivera y Ciudadanos deciden que quieren formar parte del acuerdo o que, por lo menos, le quieren dar una oportunidad. Y espero que se esté discutiendo eso. No interferimos en las discusiones de ningún líder político. Está bien. Es perfecto que se reúnan. Pero nosotros mañana manifestaremos en la reunión, manifestará Pablo por boca del conjunto de Podemos, que la única opción que da a cambio es un gobierno de coalición y es un gobierno en el que el Partido Socialista y nosotros nos comprometamos con una hoja de ruta que desande un camino de injusticia y de corrupción caminado por el Partido Popular en la última legislatura. Buenos días, señor Erjón. Quería preguntarle si esa discusión a la que hace mención sería una discusión abierta, una discusión abierta a toda la ciudadanía para entendernos una especie de un nuevo vista alegre. Y en el plano de sus propuestas comentaba que quería pasar de esa máquina electoral a ese movimiento partido, además de generar una estructura federal como propone, qué otras propuestas llevarían a ese movimiento partido. Ahora, por ejemplo, está prohibida, entre comillas, la doble militancia dentro de Podemos. No se puede estar afiliado a otro partido. No sé si en ese sentido se van a abrir las puertas a otras organizaciones también. Y, por otro lado, quería preguntarle si tiene la sensación de que este año y medio de maquinaria electoral también ha provocado que quizás se queden por el camino muchas organizaciones o afiliados, movimientos sociales, etcétera. Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a la discusión abierta, tengo que decir que nuestras discusiones siempre son abiertas. Y eso, en realidad, es una cosa sobre la que nosotros ya no tomamos decisiones, porque siempre son abiertas. De una manera u otra, de facto, nuestras discusiones siempre son abiertas. Y, por supuesto, que lo volverá a ser en consonancia con esa idea que decía de que hay que politizar la discusión sobre cómo Podemos se adaptará a los retos de la nueva etapa política. Si uno quiere politizar una discusión, eso significa hacerla pública y darle luz para que se puedan confrontar los mejores argumentos. Esa es la mejor garantía de que el resultado de la discusión no lo va a dirimir ningún tipo de, no sé, de acuerdos o de dimes y diretes, sino que lo va a dirimir, digamos, la preeminencia de las mejores ideas o de las ideas que sean percibidas por la mayoría como mejores. Así que, por supuesto, será abierta. Con respecto a esa cuestión, que se ha convertido en animal mitológico de un nuevo Vistalegre. Nunca va a haber un nuevo Vistalegre, porque Vistalegre es irrepetible, porque fue un momento de fundación de una organización que partía casi de la espontaneidad. Y, por tanto, creo que tenemos que ser conscientes de que Podemos es una organización que se está fundando día a día y que se funda en el trabajo. Por eso, no siempre soy muy partidario de las apelaciones a la refundación, porque son unas apelaciones que a menudo pueden estar vacías, pueden significar una cosa y la contraria, pero siempre queda bien decir que algo se tiene que refundar. Creo que hay que mojarse en qué cosas hay que cambiar. Y creo que las he dicho. Creo que hay que caminar hacia un modelo federalizante y creo, y ahora iré con ello, que hay que caminar hacia ese modelo más de movimiento popular. Pero eso se funda día a día. Eso no llega a un momento mágico en el que de repente sale de una caja, sino que eso se funda en la discusión del día a día. Con respecto a cuáles serían esos rasgos, yo no los puedo apuntar. Y, obviamente, hay espacios de reflexión o entrevistas que son más sencillos para desarrollar ideas más complejas. No es una rueda de prensa en el Parlamento, además, el lugar. Pero apuntaría que algunas de las diferencias que permitan empezar a hablar de la construcción de un movimiento popular tiene que ver con emprender esas tareas más sosegadas a las que no hemos podido prestar tanta atención. La construcción de moradas o de espacios comunitarios de socialización. La mayor atención a los procesos de formación cultural y política para multiplicar los cuadros y multiplicar los portavoces. Las mayores tareas de coordinación entre municipios, entre comunidades autónomas o entre diputados en las diferentes asambleas autonómicas van construyendo, creo, una organización que a lo mejor ya no es capaz de correr tanto, pero que se va densificando y que se va solidificando. Creo que algunas de esas, pero, insisto, hago un apunte muy acelerado, podrían caracterizarlo. Espero poder tener tiempo en los próximos días, pero siempre que digo esto es para no tenerlo, como para poder desarrollarlo más. Y con respecto a la gente que se haya podido quedar fuera, yo creo que es mucho más la gente a la que hemos sido capaces de incluir. Nosotros hoy somos una organización mucho más grande, mucho más plural y mucho más parecida a España de lo que éramos cuando empezamos a dar los primeros pasos. Eso significa que en lo fundamental hemos mantenido las puertas abiertas y la mano tendida. Es decir, que en lo fundamental hemos seguido siendo capaces de tener una organización para los que faltan. Creo que ese es el paso o que ese es el camino que hay que seguir manteniendo. Pero no soy inocente y soy consciente de que todos los procesos de organización toman decisiones y que cada vez que uno toma decisiones excluye otra decisión. Y hay alguien que puede no estar de acuerdo con esa decisión. Es bueno tener la discusión en abierto y, en mi opinión, y esto ya es mi opinión como Íñigo Rejón y no como portavoz del Grupo Parlamentario, el frontispicio que debería guiar esa discusión es seguir teniendo un Podemos para los que faltan. Sí. Hola, buenos días. Me dicen que tengo que ir cortando, así que hacemos dos últimos más. Si queréis, rápido. Ha dicho antes que en estas tres semanas ha reflexionado, o sea, que se ha tomado estas tres semanas para reflexionar. Es verdad que sobre el cese de Sergio Pascual no ha dicho nada que no esperáramos aquí ninguno. Me gustaría saber sobre qué ha reflexionado y si entre esas reflexiones ha sopesado dimitir o dar un paso al lado en sus responsabilidades dentro del partido. Durante estas semanas también se ha publicado que entre los motivos para el cese de Sergio Pascual estaban las diferencias estratégicas y tácticas sobre el acercamiento de Podemos al PSOE. Quería reiterar esta pregunta porque ya se la hemos hecho aquí y contestó que no. Saber si hay diferencias estratégicas o tácticas sobre las relaciones entre Podemos y el PSOE. Y por último, ha dicho que en estas tres semanas también ha trabajado para avanzar en buscar un acuerdo con el PSOE y que la reunión de mañana es una de cristalización de este avance. Quería saber si se han tenido conversaciones con portavoces, con personas próximas al PSOE para ir, no sé, amoldando una agenda o en qué se cristalizan también esos avances. Gracias. Gracias. Con respecto a la reflexión, la reflexión no ha tenido que ver con mi posición individual. La reflexión ha tenido que ver con el momento en el que se encontraba Podemos, con un momento difícil y también con unas necesidades, digamos, de elevar la mirada y mirar un poco más allá. Creo que esta ha sido una de las, desde que no hace mucho tiempo, pero desde que soy portavoz de nuestro grupo parlamentario, esta ha sido una de las ruedas de prensa política e ideológicamente más densas. Pido disculpas por ello, pero hoy es efectivamente el mejor ejemplo, digamos, de que han sido días también de reflexión y, por tanto, que algunas de esas reflexiones, como siempre, las vuelco aquí. Muchas de las cosas que he dicho y que seguro que podemos seguir discutiendo son el resultado de este tiempo, de estos días de actividad política, pero de estar más fuera de los focos mediáticos. Con respecto a la posición en referencia al Partido Socialista, se ha discutido mucho sobre esto y tenemos que decir que hay unanimidad plena en torno a que no es una buena opción para el cambio político darle un cheque en blanco al Acuerdo Sánchez-Rivera. Nadie defiende que haya que dar un cheque en blanco al Acuerdo Sánchez-Rivera y todos defendemos que hay que caminar a la relación Gobierno de coalición, que para nosotros es de inspiración valenciana. Luego, como resultado de que somos seres humanos diferentes, pues tenemos diferentes formas, diferentes tonos o diferentes metáforas con las que explicarlo. Pero tenemos una misma posición política, una sola, con respecto a la relación con el Partido Socialista, que es no hay que firmar cheques en blanco, lo que hay que hacer es caminar para que haya un acuerdo de Gobierno que esté a la altura de las necesidades de la mayoría de españoles que se han sentido perjudicados estos años y que ahora están esperando que pueda haber cambio político. Con respecto a la reunión de mañana, la reunión de mañana es fruto del trabajo de muchos compañeros y, sobre todo, es fruto de la decisión y de la voluntad tanto de Podemos como del Partido Socialista. Pero, al mismo tiempo que durante estos días he seguido desarrollando tareas de portavoz parlamentario, que no son solo las que se ven aquí, sino las que permiten que luego lleguemos a acuerdos en la Junta de Portavoces o lleguemos a acuerdos sobre cuáles son los órdenes del Día de los Plenos o sobre el normal funcionamiento de la Cámara, durante esas tareas también hemos tenido conversaciones, como las tenemos siempre, con algunos de nuestros interlocutores parlamentarios que han ido avanzando la posibilidad de intentar retomar una vía que se cerró o que se abandonó pronto y que creemos que, por mucho que sean las dificultades, tenemos la obligación de continuar y tenemos la obligación de caminar. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, acabamos. Muchas gracias. ¿Me queda una? Ya decía, me parecía muy raro. Perdón, es un poco retomando. Bueno, ya se ha comentado un poco ya… me han preguntado en la línea mis compañeros, pero quería incidir. Hace poco escuché a Monedero hacer una cierta crítica hacia ti, diciendo que tenías que haber dicho antes que no había rejonistas en el partido. Entonces, ¿hay pablistas y hay rejonistas? No lo hay. ¿Hay diferencias ideológicas de fondo o no? Gracias por la pregunta. En Podemos hay diferentes compañeros que ejercen diferentes labores de portavocía, desde el secretario general hasta muchos otros compañeros que ejercen tareas de portavocía hacia afuera y de construcción política. Y es perfectamente normal que haya gente que sirva más o menos de referencia. Ahora bien, eso no significa en modo alguno que haya diferencias ideológicas, como por ejemplo acabo de decir con respecto a la cuestión del Partido Socialista. En Podemos lo que hay son militantes de Podemos. Lo que pasa es que los militantes de Podemos no salen de una fábrica. Salen cada uno de su casa y de su padre y de su madre y, por tanto, piensan de diferente manera. Y como no salen de una factoría de militantes, pues tienen diferentes criterios. Y algunos comparten criterios en una dirección y otros comparten criterios en otro. Y hay algunos que vibran más con unos compañeros o que vibran más con otros. Eso forma parte de la normalidad de una organización plural. Y claro que hay diferencias de opiniones, pero muchas las tenemos a veces nosotros mismos con lo que hemos dicho nosotros mismos. Y en ese sentido, claro que hay diferencias, pero no hay diferencias ideológicas que permitan hablar de acuerdo con esos términos, por más que a veces yo entiendo que sean útiles para agrupar o para etiquetar. Pero yo no los comparto. Yo no pienso la realidad en esos términos. Insisto en esa idea que ponía antes. Cuando acudimos a un Consejo Ciudadano, por ejemplo, no acudimos a ninguna batalla. Las batallas se dan hacia afuera. Acudimos a una discusión entre compañeros. Y tengo que decir que son discusiones en las que muy a menudo los compañeros cambian y cambiamos de posición mientras se va desarrollando la deliberación. Y eso es bueno. El día que perdamos eso, es posible que nos esclerotizáramos, como le ha pasado a algunos de los partidos tradicionales, que uno ya sabe lo que va a salir de la discusión de un órgano antes de que el órgano se haya reunido, porque basta con contar personas. En nuestro caso discutimos y discutimos en serio. Creo que se nos puede acusar de cosas, pero no de que las discusiones no hayan sido públicas, densas y a veces, digamos, largas y cargadas. Sí, muy breve. Muy breve, muy breve. Es que no he entendido bien. ¿Podemos estar ya dispuestos a entrar en un gobierno de coalición donde también estuviera Ciudadanos? ¿O eso se descarta? No hemos recibido todavía la propuesta en firme. Cuando la recibamos, la valoraremos. Gracias.